Cuando de nuestro amor la llamo apasionada Dentro de un bello amante conté las siestas indignas Ya que solo por ti la vida me es amada El día en que me falles me arranca de la vida ¡Eso! ¡La orquesta de camaradas! ¿Por qué mis pensamientos llenos de este carillo Que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo? Lejos de tus pupilas es triste como un niño Que se aduerme soñando con tu acento de arrullo Que se aduerme soñando con tu acento de arrullo ¡Sí! ¡Sí! Para bombardearte en besos Quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca Ser tu sonrisa ser hasta tu mismo aliento Para poder estar más cerca de tu boca Perdona si no tengo palabras con que pueda Decirte la inefable pasión que me devora Para expresar mi amor Solamente me queda rasgar en tus manos Dejar en tus manos que te adoran Dejar en mi palpitante corazón que te adora ¡Sí! 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 ¡Sí!